Cuauhtémoc Cárdenas, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, presentó su más reciente obra Por una democracia progresista, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El evento, que tuvo lugar el jueves 17 de agosto en el Poliforo Cultural Universitario Ángel César Mendoza Arámburo, Cárdenas compartió su visión crítica del proceso revolucionario iniciado en 1910. Durante la presentación, el autor no solo exploró los antecedentes y la fase armada de la revolución, sino que también analizó el periodo de estabilización y el declive, destacando la realización revolucionarias más significativas. Además, Cárdenas señaló que el ciclo de desmantelemento institucionalizado marcó un momento crucial en la historia del país. La presentación contó con la participación de Marina Garménia Gómez y Marco Antonio Landavazo, quienes ofrecieron comentarios enriquecedores sobre la obra. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Dante Salgado González, ejerció como moderador y facilitó un diálogo enriquecedor sobre las ideas presentadas en el libro. Una pieza clave en el proceso de transición democrática, de construcción y de fortalecimiento de la democracia en nuestro país y en América Latina, al menos. Yo les pido un fuerte aplauso para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por favor. Y el pretexto para tenerlo esta tarde aquí, no por primera vez, para fortuna de esta institución, es la presentación del libro más reciente que era escrito por una democracia progresista. Publicado por la editorial Debate, el libro ofrece un análisis profundo y riguroso del proceso revolucionario en México. Además, brinda una perspectiva única sobre las implicaciones y los efectos en este proceso en la construcción de una democracia progresista en el país. POR ESTAbal IBIOTA Ya sabéis! POR ESTAbal IBIOTA POR ESTAbal IBIOTA POR E 그래요 POR ESTEisto POR ESTAbal IBIOTA POR ESTAbal IBIOTA